Muchísimas gracias, buenos días a todos y todas, good morning, bonjour, bon dia, egunon, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Es un honor para mí inaugurar esta conferencia europea por la paz en la que van a participar referentes y fuerzas políticas llegadas de toda Europa para exigir con una sola voz, paz ya, peace now. Bienvenido Jeremy Corbyn, que no necesita ninguna presentación. Bienvenida Catarina Martins, coordinadora nacional del Bloco de Esquerda portugués. Luigi de Magistris, exalcalde de Nápoles. Paul Geiban, senador en Irlanda. Giorgio Escatrougalos, exministro de Exteriores de Grecia. Cristian Rodríguez, responsable de Relaciones Internacionales de la FAN Sansumis. Marc Botenga, eurodiputado del Partido del Trabajo de Bélgica. Nicola Fratojani, diputado por Sinistra Italiana y también subsecretario general. Ertuglul Curzu, presidente honorario del Partido Democrático de los Pueblos de Turquía. Paul Brunström, de la dirección del Partido de la Izquierda Sueco. Y David Adler, coordinador general de la Internacional Progresista. Bienvenidos y bienvenidas todos. Bienvenidas también y muchas gracias por participar a los representantes de la sociedad civil que acabáis de intervenir en la mesa. Gracias por vuestro trabajo dedicado y demasiadas veces invisible por la paz. Bienvenidos también los representantes, las representantes de las fuerzas aliadas con las que estamos construyendo el bloque de gobernabilidad democrático en el Estado. Esquerra Republicana de Cataluña, Euskal Herria Bildu y también del Venega. Un aplauso para ellos y para ellas. Y también bienvenidas los compañeros y las compañeras del Espacio Confederal de Unidas Podemos, representantes de Izquierda Unida, secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, Juancho López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, y Gerardo Pisarello en representación de los comunes. Bienvenidos y bienvenidas. No quiero dejar de hacer un agradecimiento muy especial a la militancia de Podemos, que está firmemente comprometida con la paz. Y quiero agradecer también su presencia hoy aquí a los miembros de la dirección de Podemos, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la secretaria de Organización, Lilith Bestringe, y muy especialmente al equipo de Internacional que ha hecho posible esta conferencia encabezada por Hidoya Villanueva, que es también una referente en la lucha por la paz. Es un honor para mí, como secretaria general, poder decir que Podemos, mi organización política, se ha dejado la piel para construir un movimiento europeo por la paz, que hoy se expresa en esta conferencia, que se expresa en manifiestos como el de Pazia, Peace Now, que algunas de nosotras hemos firmado, y también en otros manifiestos. Compañeros y compañeras que asistís hoy presencialmente, a quienes asisten virtualmente, sed todos y todas bienvenidos a esta conferencia europea por la paz. Hoy, 22 de abril del año 2022, estamos reunidos aquí en Madrid para celebrar una conferencia europea por la paz a consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Una agresión que es ilegítima y que también es ilegal, que vulnera gravemente el derecho internacional. Por ello, quiero que mis primeras palabras sean de cariño, de solidaridad, de apoyo a los niños y las niñas, a las mujeres y a los hombres de Ucrania que están pagando con sus vidas y con su sufrimiento las consecuencias de una decisión que nunca va a afectar de la misma manera a los poderosos que la tomaron. Ese es siempre el rasgo común de las guerras. Las ordenan los que mandan y las pagan los pueblos. La gente de abajo siempre, siempre tiene todo que perder y nada que ganar en el campo de batalla. Estamos aquí hoy en Madrid para reivindicar la palabra, nuestra voz. Hemos escuchado demasiadas veces, en los dos últimos meses, que la guerra solo se para con más guerra. Los grandes medios de comunicación, una parte muy importante del espectro político de todos nuestros países, nos han dicho que solo se puede actuar de una manera frente a la guerra de Ucrania, con escalada bélica, enviando armas y aumentando el gasto militar. Creo que es la obligación de todos los demócratas, de todas las demócratas, decir alto y claro que esto no es cierto. Esta guerra en el corazón de Europa solo terminará de dos maneras, lo han dicho los compañeros y compañeras de la sociedad civil, con una internacionalización del conflicto entre potencias nucleares de consecuencias absolutamente imprevisibles o con un acuerdo de paz a través de las vías diplomáticas. Y compañeros y compañeras, nosotras pensamos que hay que apostarlo todo a la diplomacia. Somos cada vez más... Somos cada vez más quienes pensamos que el camino que nos conducirá a la paz es precisamente este y no otro, el del diálogo y el de las vías diplomáticas. No solo lo estamos diciendo las personas que estamos hoy representando a nuestras organizaciones políticas aquí, que hemos firmado manifiestos. Lo están diciendo también, lo hemos visto hoy, las organizaciones sociales, el movimiento feminista, las organizaciones antirracistas, ecologistas, organizaciones en defensa de la paz, profesores, médicas, gente de todo el mundo alza su voz para pedir paz ya, incluso miembros de los coros en nuestro país. Lo está diciendo el secretario general de las Naciones Unidas y también lo está diciendo el Papa Francisco y el Vaticano, que casualmente en esta ocasión no consigue que se alce su voz. Su intento de mediación y sus palabras sobre este conflicto deberían, a mi modo de ver, ser tenidas más en cuenta. Somos muchas más de lo que nos quieren hacer creer, compañeros y compañeras. Es, por tanto, nuestra obligación desplegar todo nuestro poder, y nuestro poder es mucho. Nuestro poder gubernamental, nuestro poder institucional, pero también nuestro poder social, para exigir una implicación real de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas, como la ha habido en otros conflictos, como en El Salvador, como en Colombia, para que exista un acompañamiento real y una supervisión garantista de esa mesa de negociación entre Ucrania y Rusia. Sin duda es una buena noticia que el secretario general de Naciones Unidas haya nombrado un mediador para este conflicto. Pero necesitamos hacer más, y todos los esfuerzos son pocos, para lograr un alto fuego inmediato y pararle los pies a Putin. Apostar por las vías diplomáticas es la traducción contemporánea a nuestras vías del no a la guerra. Es nuestra forma de exigir paz ya en nuestros días. Decir no a la guerra y paz ya significa también instar a todos los actores políticos a que bajen el tono, a que utilicen un lenguaje no bélico, a que utilicemos un lenguaje de paz. Decir no a la guerra y paz ya significa apoyar a la sociedad civil rusa que se está oponiendo a la guerra y que está pidiendo más democracia. Significa desplegar una política de asilo que sea digna y que no mire el color de piel de la gente que huye para decidir si tienen o no derechos humanos. Es pensar en la reconstrucción de Ucrania, una tarea en la que no la podemos dejar sola, y pedir también alto y claro la eliminación de su deuda externa. Decir no a la guerra y paz ya significa en nuestros respectivos países construir escudos sociales que protejan a la población, como hemos logrado hacer aquí en España a través del Gobierno, limitando las subidas de los alquileres, topando el precio del gas, bajando la factura de la luz, bajando los precios de los carburantes o ampliando los bonos sociales. Ahora bien, y este es el mensaje más importante que os quiero compartir. Tened muy claro, compañeros y compañeras, que sin una movilización ciudadana masiva va a ser muy difícil que quienes pueden hacer algo para acabar con esta guerra pronto, lo hagan. Por ese motivo, quiero pediros a cada una de vosotras, a cada uno de vosotros, que trabajéis por la paz, que defendáis la paz en el momento en el que es más difícil hacerlo, compañeros y compañeras, que es durante la guerra. Firmad los manifiestos, id a las concentraciones, llenad las redes y también los balcones de símbolos. Construyamos juntos y juntas un movimiento ciudadano por la paz, una alianza internacional pacifista. Porque la paz no es un resultado. La paz es el camino que recorren los pueblos, que cada una de nosotras recorremos cada día y que debemos proteger y cuidar porque es la condición misma, la posibilidad misma de la vida. La paz es la decisión política de que no impere la ley del más fuerte, de que reinen la democracia y la igualdad. La decisión de relacionarnos entre nosotros y nosotras cuidándonos y no agrediéndonos. Debemos trabajar por la paz como una tarea militante, activista, creyendo que es posible cuando todo el mundo nos dice que no merece la pena creer. Nos jugamos mucho en esta guerra. Europa se juega mucho en esta guerra y lo creo honestamente. Nos jugamos responder correctamente a una pregunta muy importante, que es quiénes somos y quiénes queremos ser. Europa se ha visto, lo sabéis muy bien, muchas veces a sí misma como un referente moral, como la cuna de los derechos humanos. Hoy debemos lograr que Europa esté a la altura de la idea que tiene de sí misma, que esté a la altura de los enormes retos que debemos enfrentar como sociedad y de los tiempos que corren. Llevar a la práctica con hechos eso que tantas veces hemos dicho que somos. Eso pasa por construir paz y exportar democracia, diplomacia y por abandonar las hipocresías. Porque ante esta guerra mucha gente se pregunta, y creo que es legítimo, si no ha sido una hipocresía abrazar durante tantos años a Putin, a pesar de su autoritarismo, a pesar de su persecución de la comunidad LGTBI, a pesar de sus conocidos y fuertes vínculos con la extrema derecha europea, como Le Pen, Orban o Abascal, o si no ha sido también una hipocresía esconderse detrás de las proclamas de apoyo al pueblo ucraniano, cuando en realidad lo que se están defendiendo son fuertes intereses económicos bastante más inconfesables, como demuestra el hecho de que las 18 mayores empresas de armamento desde que comenzó la invasión hayan incrementado su revalorización en un 15%, o como demuestran los compromisos de todos los países europeos de aumento del gasto militar o también el aumento de la venta de gas licuado norteamericano a toda Europa. Europa necesita autonomía estratégica, actuar según sus propios valores y según sus propios intereses. Necesita demostrar que hay otra manera de entender la seguridad de los pueblos. Seguridad es buscar activamente una solución dialogada a los conflictos. Es establecer relaciones con los demás países basadas en la solidaridad, en tratarnos de igual a igual y en los derechos humanos. Es trabajar con honestidad por fortalecer la democracia en todo el mundo. Seguridad es que todas las personas sean atendidas por igual por los mejores médicos cuando caen enfermas. Que los niños y las niñas puedan acceder a una escuela infantil independientemente del saldo que viene en su cuenta bancaria. Seguridad es saber que cuando las cosas se ponen difíciles, y sabemos lo que es que las cosas se pongan difíciles después de dos años de pandemia, lo público y lo común se ponga del lado de la gente. También cuando te quedas en paro o tu pareja cae enferma o fallece. Lo público, lo común, la gente, los europeos y las europeas tienen que saber que va a estar de su lado. Europa necesita más médicas, más profesores, más diplomáticos y más trabajadoras del hogar con derechos. No más armas ni más tanques. Y creo que cuando echemos la vista atrás dentro de unos años, quienes hemos defendido la paz y la diplomacia desde el primer momento, podremos estar orgullosos de haber tomado la decisión correcta en los momentos más difíciles. Incluso sabiendo, como sabemos bien todas las que están sentadas aquí y todos los que estáis sentados ahí, que nuestras posiciones nos exponen mucho a ser cuestionados e incluso criminalizados. Quienes hoy ridiculizan las posibilidades de un acuerdo de paz gracias a la diplomacia, deberían preguntarse también con honestidad en qué lado de la historia quieren estar. Y por último, quiero añadir una cosa más que me parece muy importante y que la ha dicho una de las compañeras en la mesa anterior. Las mujeres y las niñas somos quienes con más dureza sufrimos las consecuencias de los conflictos bélicos. La mayor parte de las veces no hemos sido parte del problema y también la mayor parte de las veces no nos dejan ser parte de la solución. Por eso, quiero reivindicar el papel de las mujeres en la resolución de los conflictos armados, de las mujeres que en todo el mundo son capaces de lanzar su mano y acercarse a la otra, a la diferente. Son muchas las que a lo largo de toda la historia se han organizado para defender la paz y buscar soluciones dialogadas. Con su impulso feminista, inspiradas en ellas hoy, seguimos caminando. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.